Bueno chicos, como os he prometido, fijaos que imagen. El pupi, el perro de las flores, se come a Iberdrola. Mía, 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 mía. Se come, se come, se come a Iberdrola. Eres un fenómeno. Eso es, cómete a esos sinvergüenzas. Que son unos sinvergüenzas que suben el gasto de la luz y el gas y la electricidad de toda la pobre gente. Ahora, vamos allá. Así. Y ahora, así. ¡Saca! ¡Qué artista eres, tío! El pupi. Ahí está, fenómeno. Muy bien.